¿Qué es el Frente Renovador? Que dentro de Cambiemos tenía que enfrentar ni más ni menos que al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Montenegro. En todo esto los números fueron bastante claros. Un gran apoyo para Cambiemos con un casi 60% de los votos. Realmente fue una distancia enorme. Y además una reafirmación importante para Gustavo Poce que tuvo que batallar en una interna muy complicada de la cual salió a Erioso y pensando ahora ya en la elección definitiva, la que viene, donde los vecinos de San Isidro van a decidir si él quiere que sea nuevamente intendente. Gustavo Poce. El balance que hago inicialmente es, me propuse como intendente la primera vez, voy con la misma emoción. Y hay algo que además me gusta decir. De lo que propuse hice muchísimo más. De lo que me propuse hice muchísimo más. Cada uno de los periodos de gestión lo que propuse hice muchísimo más. Así que me quedan cuestiones pendientes, sí. Y por eso voy con tanta fuerza pendientes en el planteo, pendientes en el San Isidro que deseo, pendientes en poder reunirnos en el esfuerzo en toda el área metropolitana. Tres puntos que vos consideres, bueno, estos cuatro años, quiero que sí o sí estas tres cosas se hagan. Mirá, hay que avanzar y avanzar y avanzar cada vez más en la cuestión de lo de la seguridad. San Isidro hizo buena parte de la infraestructura y los servicios que están debajo del suelo, y creo que dentro de un tiempo ya no se va a ver más de esa obra. Y en tal caso, es lógico, son derechos adquiridos de los vecinos. Haber hecho la totalidad y el refuerzo de las redes de agua potable, estar siempre en el 98% porque siempre seguimos creciendo de las redes cloacales. El hecho de haber hecho el patrullaje, el convenio de la escuela de policía local, la escuela de policía local, las camadas de nuevos policías que salen. El hecho de saturar tanto con cámaras y poder hacer un cuidado entre los vecinos y con los vecinos, cuidar a la gente. El hecho de tanta cantidad de parques, de plazas, de río, río abierto. El hecho de que sean bienes sociales para la gente. Lo que ahora viene es más vida a superficie. Para que haya más vida a superficie, bueno, el puerto para mí es muy, muy importante. No lo pude lograr con otras jurisdicciones provinciales. Dejamos firmado yo un convenio con Daniel Scioli y vamos camino a poder mejorar esta posición. Así que, bueno, el puerto no es complicado para nosotros. El puerto de San Isidro es como muchos puertos de la provincia de Buenos Aires, que ya no es un puerto ni industrial ni comercial ni nada, sino que es un puerto vecinal deportivo. Así que lo siguiente es que todo el bordelo del puerto sea una plaza, una plaza, un parque, que se cierra de noche y se abre de día. Y conectarlo perfectamente con el resto de San Isidro, con el bajo de San Isidro, y que sea un eje, también un eje de paseo. Por eso los 93 kilómetros de ciclovía que estamos construyendo, que estamos armando, de ciclovías, de bicicendas. Porque la conectividad, yo quiero un futuro donde podamos recuperar calidad de vida. Recuperar calidad de vida es bajarnos del autito, subirnos al transporte público de calidad, andar en bicicleta, disfrutarlo. Para eso es seguridad vial, para eso es seguridad también policial, para eso es igualdad social, integración social. Yo tengo ya dos hijos. Una cumplió esta semana pasada 21 años, mi hija, y el varón va para 20 años, tiene 19. Los dos están de novio bien, los dos estudian bien. También, bueno, la verdad es que dispongo cada vez de mayor cantidad de tiempo. Con los años, cuando ya no tenés, los chicos, chicos me acompañaron, me ayudaron, mi señora me acompañó, la verdad que fue bárbaro. Ahora lo que tengo es mayor cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta trabajar. Me gusta trabajar, comer asado con mis amigos, me gusta estar en familia. Un ser normal, pero me gusta, disfruto mucho el hecho de trabajar. Tengo berrinches, tengo todo lo que vos quieras en razón de lo del trabajo, pero la verdad es que disfruto muchísimo, amo, lo vivo con intensidad. Si los vecinos deciden que los próximos cuatro años soy el intendente, me dedico a full. Y llegamos a Vicente López, digo, en esta recorrida, en esta emisión especial del límite 24, contando un poquito de las elecciones locales que se vienen, de los protagonistas a través de los intendentes, por supuesto, haciendo referencia a la posición. Y si de posición hablamos, en Vicente López, Jorge Macri, que busca cuatro años más de gobierno municipal, le enfrentaba ni más ni menos que a Enrique García en las PASO. Un Enrique García que, con el sello del Frente para la Victoria, con la visita a Daniel Scioli, con el respaldo del gobierno nacional, no logró, por lo menos en las PASO, quizás el esperado voto que se pensaba previamente. Si bien, evidentemente, Mauricio Macri también hizo una muy buena elección en Vicente López y en toda la región, con Vicente López, especialmente Jorge Macri, se está encontrando hoy, por lo menos, con un piso de votos, tomando como referencia a las PASO, insisto, que le daría una gran tranquilidad. ¿Qué pasará? Es la pregunta también para después de las elecciones con Enrique García. Da la sensación de que esta fue su última chance, que no hay mucho más, y que Frente para la Victoria tampoco creo que se quiere seguir exponiendo con un hombre que ya tiene sus años y que además ha pasado en su momento por la historia de Vicente López y que habrá que aceptar que la historia ya pasó. Jorge Macri, nuestro último protagonista en esta edición del Límite 24, decía esto. Yo soy muy autoexigente, así que siempre siento que me quedaron cosas. Ninguna que hayamos comprometido. Hemos cumplido todos los compromisos que asumimos en campaña y lo hemos excedido, y algunas son cosas que no imaginábamos que íbamos a tener que hacer o poder hacer, como las obras de infraestructura contra las inundaciones, que no imaginábamos tener que enfrentar un flagelo como el que nos obligó, nos obligaron las inundaciones en el 2013, o el Metrobús, que era impensado como obra de esa magnitud. Pero después lo que tiene que ver con las obras de inseguridad, o digamos para combatir la inseguridad, todo lo que tiene que ver con los destacamentos, la policía local, cámaras, haber podido cumplir el compromiso que habíamos asumido de tener universidad pública en Vicente López, y ahora ya dando un paso a traer el CBC a Vicente López, poder traer el CBC para que tantos chicos de Vicente López... En este momento hay 2.000 chicos de Vicente López estudiando en el CBC, así que esos chicos, si Dios quiere, el año que viene van a poder estudiar acá. Lo que estamos haciendo en el espacio público, yo creo que las obras nuevas del Hospital UCEI, yo me siento tranquilo, pero como te digo, soy muy autoexigente, y el vecino de Vicente López también. Vos cumplís una cosa y quiere más, y estamos bien, para eso estamos. Hay cosas que hemos empezado a hacer, pero que tienen que madurar. Una cosa es tener los egresados de la policía local, y otra cosa es tener la mejor policía local de la Argentina. Una cosa es tener un centro universitario, y otra lograr tener los primeros egresados de esa universidad, y saber que son prestigiosos, que consiguen empleo, que el centro universitario sea consolidado como referente de la educación universitaria y terciaria de la región. Una cosa es haber arreglado las 31 plazas, y otra es recuperar el espacio público, porque la gente se siente segura, y quiere estar ahí afuera, y los llena de vida, y los abuelos vuelven a disfrutarlo con sus nietos. Creo que todavía falta una vuelta de tuerca, muchas de las cosas que comenzamos, pero que tienen que madurar. Por el horario de emisión de este programa, caíamos en veda. Por eso, este programa especial, esta edición especial, y con esta producción especial también que hemos tratado de ofrecerle, tuvimos que adelantarlo una semana, no podíamos, entrábamos en veda. ¿Por qué apuntábamos a esto? Digo, aquí en esta misma señal y en muchos programas, los candidatos seguramente ya lo habrán casi saturado de propuestas. Es más, la sensación es que no hay mucho más para decir, y que las cartas están jugadas. ¿Qué pasará en la Argentina si será Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa? ¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández o María Eugenia Vidal? Lo decidiremos nosotros, pero queremos hacer un especial hincapié en las ciudades de nuestra región, porque ellos no tienen publicidad electoral gratuita, por ejemplo, y porque los medios de comunicación son muchos más acotados para poder expresar dos cosas. ¿Qué es lo que le ofrecen a los vecinos para acompañarlos o no en su voto? Pero fundamentalmente, algo que por ahí no es tan fácil sacarle a un político, como su vida cotidiana. Porque, como cualquier político, es un vecino, pero que además tiene un trabajo distinto. Él elige ese trabajo, y esto nadie lo puede negar, y en general viven bien, pero también tiene una vida, tiene una familia, que tratamos por ahí de sacarle a algún candidato. Me quedo con lo que decía Gustavo Poce. Cuando los chicos eran chicos era más complicado, hoy los chicos son grandes, pero también es cierto que la generación de intendentes que tenemos en la región hoy nos permite mirar que hay un recambio en la política, por lo menos local. Hay una generación que llegó a la intendencia y que está buscando permanecer en muchos de los casos. Y otros políticos que aspiran también a serlo, como infinidad de nombres que podría dar. Hay recambio en la política, es una buena idea. Nos encontramos después en las elecciones. Chao, muy buena semana. Chau. 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 Chau.